¿Quieres aprender a dar un punto de resistencia? Te lo enseñamos. Esta es la unión que el fabricante más utiliza en la construcción del automóvil, por ello vamos a intentar hacer lo mismo que hace el fabricante. Bueno, tiene varios programas este tipo de máquinas, desde automático, tiene normal, tiene manual y tiene multichapa. Nosotros vamos a hacerlo el proceso en el programa normal, donde vamos a poner el espesor de la chapa, vamos a poner el tipo de acero, desde boro a acero convencional y el tipo de C según el acceso que tengamos para la pieza que vamos a unir. ¿De acuerdo? Bueno, normalmente las piezas exteriores son de 0,6 a 0,8, el acero es acero convencional y el tipo de C que vamos a poner es un tipo de C normal que vamos a tener acceso en cualquier lugar. Esta máquina viene con distintos tipos de C para según el acceso necesario que tengamos en la pieza que vayamos a soldar. que sepáis que viene troquelada en la propia C el número. Como veis, el tipo de chapa 0,8. No se limpian las partes internas, para que veáis hemos puesto un poquito de cinta de carrocero y si se limpian tanto el exterior como el interior. Cuando vamos a usar esta máquina siempre vamos a trabajar seguro guantes y gafas. Lo metemos en el interior de la pinza y apretamos el botón. Y ya tenemos un punto de resistencia. Como veis, la propia máquina nos ha dicho que el punto de resistencia ha sido ok. La intensidad que ha utilizado son 7100 amperios, un 221 dk newtons y tiempo de paso de corriente de 330 milisegundos. Bueno, vamos a hacer una prueba a ver si ha roto bien y el punto es bueno. Bueno, como veis, suelta una parte de esta chapa, se queda en la anterior y el punto es ok. Sin embargo, la corrosión no va a entrar en esta zona que está pintada, solamente donde ha habido el tratamiento térmico. Si os ha gustado darle al like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!